Oscar es mi todo, es mi tercer hijo. Todo el mundo acostumbra decir es mi motor, es mi motor, pero sí, yo creo que sí, hablando de motores, este es el motor más grande. Le gusta mucho la caja, la guitarra, pero más que todo se ha enfocado en el acordeón. Este curso de informática fue una sorpresa para mí como mamá de ver el avance. Oscar lo disfrutó muchísimo porque aprendió Powerpoint, hacer sus diapositivas, aprendió Word, Excel, lo de las redes sociales, maneja mucho el YouTube para ver los videos musicales. Los capacitamos para que ellos mismos amen el mundo de la tecnología, sepan qué es un computador, cómo entrar, qué hacer, qué investigar, qué indagar, qué escribir y cómo relacionarse. Es una herramienta de gran importancia, la tecnología la necesitamos todos hoy. Particularmente yo doy las gracias, pero así de corazón grande, al punto de vida digital, y no las gracias infinitas. El amor, 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 el amor. Esa.